No vamos a empezar con que todo está mal, hoy no No se vaya a afligir, escoja a sonreír, que hoy no toca carbón Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje, solitos tú y yo Cierra los ojos, que no te harán falta, nos encontraremos, donde habita la calma Los centros invisibles, las ondas insondables, las voces de los otros, en los coches y en los parques Verme sabrá que te he guiñado en ojo, cuando vuelva a estar en verde, ese semáforo en rojo Perdone la tristeza, nuestra gran revolución, será encontrar por un segundo La belleza No vamos a empezar con que todo está mal, hoy no No se vaya a afligir, escoja a sonreír, que hoy no toca carbón Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje, solitos tú y yo Me ha dejado mi novia Déjate la historia, que a mí no hay historia Déjate la historia Me ruede la gloria Déjate la historia, adaptame la gloria Déjate de historia, loco, digo de historia No, lo confundí de nuevo Cuando uno es niño, una de las preguntas que más te hacen es ¿Qué quieres ser de mayor? Y uno pues probablemente no está pensando en eso, sino en divertirse Pero claro, de tanto preguntar y tanto preguntar, uno tiene que buscar una respuesta Y yo decía que abogado, pero abogado de causas pobres Veía esos juicios en las películas americanas y me imaginaba defendiendo a unos y a otros Pero llegó COU, lo que sería hoy en día segundo de bachillerato Y tuve un gran profesor, un gran maestro Paco Salvador, fue profesor también de mi hermano Antonio Y él me dijo después de hacer estudios, preguntas y de observarme durante casi todo el año María José, creo que deberías estudiar periodismo Y una que es poco dada, hacer caso a los demás Y además, no sé por qué le hice caso Hace unos meses, Paco Salvador ha fallecido Y yo, pues ahora desde aquí, desde este plató de televisión Miro al cielo, donde seguro que está rodeado de nubes blancas Del humo de su pipa, porque fumaba en pipa Y le puedo decir Paco, hoy ejerzo la que algunos denominan la profesión más bonita del mundo Yo me quedo con que es una profesión que me hace feliz Y que estoy en ella gracias a la recomendación de alguien que también amaba la suya Artesanía Morales, 65 años de artesanía en el centro histórico de Toledo Damasquinado en oro de 24 quilates, espadas de época y productos de yadró Así como los cuchillos de acero damasco, el mejor acero del mundo Y presento a Antonio Pelay, director de Radio Cine, la radio de cine en internet Antonio, bienvenido María José, gracias, bien hallada Como echaba yo de menos estas presentaciones, pero esta presentación ha sido fuerte Un magnífico profesor Hay además muchísimos testimonios de los que hemos sido alumnos y demás por internet Y como decía uno que fue profesor mío, pero que no fue profesor tuyo Jaime Castro, que fue profesor de religión No es porque tú no fueras a clase de religión, sino porque no te tocó No te tocó Pero queda el testimonio de él Para todos queda pues mucho pozo dentro de los que le hemos conocido Y tuvimos la fortuna de entrevistarle en Déjate historias en el formato radio Y yo estaba fuera porque falleció este verano, pero que estuviste acompañando a la familia Y que fíjate, en medio de esa desgracia, recordaban con cariño la entrevista que se había hecho en la radio Desde luego, desde luego, era una de las cosas que más recordaban Y bueno, pues ha sido además dentro de poco, hace poco el funeral también Hay mucho recuerdo por parte de los alumnos Y bueno, pues que quede siempre algo bien Claro que sí, por supuesto, por la gente que amamos, que queremos nuestra profesión Y que son capaces de hacer felices a los demás Como a mí me hace feliz tener a Teresa Sánchez Celetona También periodista aquí, a mi Vera Verita A ver, a Teresa, bienvenida Muchas gracias María José Qué importante es lo que comentabas de los profesores Yo recuerdo que en la facultad, en el CEU Siempre iba dejando una asignatura que era de libre configuración Que era historia del arte, porque no me apetecía nada Eso de libre configuración, ¿qué quiere decir? Libre configuración, bueno, pues que necesitas una serie de créditos Para poder pasar de curso Claro, es que se nota que eres de otra generación Porque la mía era, haces esto o haces esto Esa era la libre configuración Tú tenías una serie de créditos de libre configuración Que tenías, bueno, que conseguirlos a través de las asignaturas Y siempre dejaba aparcada historia del arte, historia del arte, historia del arte Y eran nueve créditos Entonces ya en el último año de carrera me la tenía que coger Sí o sí, y me la cogí Y gracias a la profesora me enamoré Me enamoré de la asignatura Historia del arte precisa Bueno, pues hoy de libre configuración es que nos digas el sumario del programa Quienes van a ser los protagonistas en el espacio de hoy Bueno, pues en primer lugar descubriremos nuevos fármacos para los trastornos adictivos De la mano de Gonzalo Herradón Él es profesor de farmacología de la Universidad CEU San Pablo También conoceremos al cantante del grupo Gremio DC, Juanma Fabregat Que nos contará todos los secretos de su nuevo single Parodia Y además veremos un videoclip muy divertido en el que participa el actor Valentín Paredes Después, más adelante, escucharemos una hermosa poesía de Santiago Alonso Él es escritor, director de teatro Y por supuesto nos iremos hasta Mozambique De la mano de Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural Que nos hablará de la gastronomía, de la cultura Bueno, todos los detalles que además creo que ha estado allí hace muy poquito Y para terminar, pues entrevistaremos a la soprano Marta Pineda ¿Cantará? Sí, esperemos, ¿no? Se lo vamos a pedir, eso seguro Vamos a ir avisando a sonido Que creo que no le hemos dicho nada Bueno, y desde aquí queremos dar la bienvenida al Centro Médico Doctora Herraiz Centro Vascular y Proctológico Si usted padece de varices o hemorroides y piensa que no tiene solución Pues tiene solución Con un método único desarrollado por la doctora desde hace más de 40 años Y además sin necesidad de pasar por quirófano, por estética o por salud Estamos viendo unas piernas estupendas, ¿no? Gente joven o no tan joven que puede llevar para hacer deporte Pues un pantalón corto porque le vaya cómodo Porque cuántas veces no cambiamos hasta nuestro estilo de vestir Sobre todo a las mujeres porque no nos gusta que se vean esas piernas con varices Hay también profesiones que hacen que sea peor esa molestia o ese dolor Personas que están mucho tiempo sentada o mucho tiempo de pie Tienen todas las respuestas también en la página web Varices y Hemorroides Poniendo varicesyhemorroides.com Ahí encuentran quiénes son, los tratamientos que hacen Y ante todo el teléfono de información que es el 91-562-2219 Tratamiento sin pasar dolor, sin necesidad de alterar su ritmo de vida Y sin necesidad de pasar por quirófano La doctora Pilar Erraiz fue la fundadora Les hablo con conocimiento de causa porque trató a mi madre hace unos años Y no ha tenido que volver, aunque es porque mi madre es indisciplinada Porque Pilar dice que hay que volver todos los años 91-562-2219 Bueno y vamos a comenzar presentando al primer invitado Que es Gonzalo Herradón, Teresa Sí María José, él es profesor titular de farmacología de la Universidad CEU San Pablo Además también es doctor en farmacia por la Universidad CEU San Pablo Como hemos dicho que ha trabajado de investigador en Boston, en Estados Unidos También en La Joya, en Estados Unidos Es autor de más de 50 artículos de investigación en revistas internacionales De reconocido prestigio Y bueno, actualmente es profesor Y nos va a hablar hoy de los nuevos fármacos para trastornos adictivos Yo estoy en franca minoría Puedo decir y manifestar que el CEU no patrocina este espacio No me importaría, pero estoy 3 a 1 Yo soy una niña de la Universidad Pública, de la Complutense Así que dejadme que presuma antes de que Antonio Porque me habéis hecho un auténtico sándwich Pero bueno, Gonzalo, gracias por acompañarnos Muchas gracias, un placer estar aquí Eras un colaborador habitual en nuestro programa de radio Aprendemos mucho contigo Se habla de investigación en este programa Sé que es una de las cosas que más tiráis, digamos, de orejas a los políticos Son las instituciones en España Desde aquí nuestro granito de arena Y comienza, Antonio María José, fíjate en la corbata Del CEU, bueno, del CEU también esto Pero, hombre, viendo a Gonzalo Que me recuerda alguna de sus series favoritas Algún personaje que interprete a Bryan Cranston Como podría ser Breaking Bad Ahí es una serie Y además ahí estamos viéndolo Yo creo que no sé si para bien o para mal Dentro del mundo audiovisual Que se habla mucho de las adicciones Las trastornos adictivos, como dices tú Las drogas, en cierto modo Pero estos fármacos De los que nos vas a hablar hoy ¿Qué pasa? Que nos permiten beber Tomarnos drogas y demás Y que no pasa nada ¿Hemos encontrado ya la panacea? Bueno Una buena introducción, es cierto Breaking Bad es una de mis favoritas De mis series favoritas Yo me he dedicado durante mucho tiempo a las anfetaminas A la investigación con anfetaminas Eso está mejor Porque el titular No como Bryan Cranston No tienes un furgonete de masa Y este look pues no tiene tampoco nada que ver Con que realice actividades similares A las de él en Breaking Bad Dicho lo cual Pues bueno Efectivamente soy farmacólogo Y entonces bueno Pues nuestro trabajo El trabajo de los farmacólogos Es intentar Bueno Somos los profesionales del fármaco Entonces intentamos Descubrir nuevos fármacos En las tareas de investigación Que estemos llevando a cabo Yo llevo años trabajando En los trastornos adictivos Porque en mayor y en menor medida En cualquier país que cojas Es un problema social gravísimo Antes hablábamos Por ejemplo De la plaga O la epidemia Que hay en Estados Unidos Del nuevo consumo de heroína Muriendo muchísima gente Todos los días Hablan de 20 22 muertes al día Por heroína En España por ejemplo Ahora mismo Pues estamos quizá Un poco Más preocupados Por el consumo de alcohol Y el consumo de cannabis Más que de otras drogas Pero es cierto que Estas cosas a veces También son cíclicas Entonces no quieren excluir Al resto Que también se consumen En España Y nosotros Pues actualmente Financiados Y colaborando Con el Plan Nacional Sobre Drogas Del Ministerio de Sanidad Pues estamos llevando a cabo Un proyecto De descubrimiento De nuevos fármacos Para disminuir El consumo de alcohol Es decir Para cualquier desorden De tipo adictivo Al alcohol Esto lo estamos llevando a cabo En la Universidad San Pablo CEU Pero también con colaboraciones Porque hoy en día No se entiende la investigación Sin colaboraciones Y por ejemplo Esto lo estamos haciendo Hermanados Con la Universidad De Illinois En Chicago Porque hay unos modelos Adictivos allí Muy buenos En los cuales hemos probado Nuestros fármacos Y bueno pues De momento Muy ilusionados Con el tema Aparte es un trabajo Que nos encanta Pero muy ilusionados Porque estamos ahora En fase preclínica Eso quiere decir Que estos nuevos fármacos Que hemos diseñado Un poco De nuestro conocimiento Científico básico Pues los hemos pasado Por ensayos in vitro Primero Después en modelos animales Y están funcionando muy bien Tanto en lo que se refiere Al consumo de alcohol Como mitigar también Los efectos adictivos Del alcohol Que es algo Que ayudará sin duda A disminuir también El consumo de alcohol Una investigación como esta Sé que no está finalizada Pero por el desarrollo Que lleva ¿Cuánto tiempo puede durar? Porque estamos hablando De meses De años Estamos hablando de años Y la fase preclínica Es más corta Que la clínica En la fase preclínica Pues esto Lo podemos tener Es un proyecto de tres años Y esperamos tenerlo todo Luego habría que añadirle Quizá un año más Para pruebas toxicológicas Antes de pasar A probar estos fármacos En humanos Obviamente Si es que al final Todo sale bien Que lo normal Es que se vayan a pique Tenemos una diapositiva Verdad En clase de farmacología Que empezamos Con 100.000 moléculas Creo que teníamos Algunas fotos Que habías traído Sí, además Que hay algunas fotos Bueno, de nuestros experimentos En el laboratorio Por ejemplo Aquí tenemos Cómo monitorizamos El cerebro De los animales En respuesta A drogas O sea, esos son cerebros Esos son cerebros Y esas A mí me gusta llamar Las alas de mariposa ¿No? Que veis tan marcadas Ese es el cuerpo estriado Del cerebro Que tenemos todos Son los ganglios basales Y es donde Tenemos Mayor cantidad De dopamina Que es un neurotransmisor Muy implicado En provocarnos Placer, etcétera Bueno, yo de la dopamina Nosotros al que nos vamos a hablar Es Adrián González Claro Y hablará también De la serotonina Seguramente Efectivamente Efectivamente Todos estos Que son neurotransmisores Del humor Que decimos Porque mantienen Nuestro Una cosa muy importante Es monitorizar Estos neurotransmisores En cualquier tipo De estos experimentos Oye, muy interesante De todas formas Creo que comentabas algo De 100.000 moléculas Que había una diapositiva ¿Tienes 100.000 moléculas? Sí, puedes empezar Con un screening De 100.000 moléculas Para que llegue una A ser medicamento Aprobado para el uso humano Entonces tú Trabajas Sabiendo Que lo normal Es que fracases ¿De acuerdo? Ahora nosotros Ya estamos en la fase Más avanzada En la que Ya estamos dentro De las 100 mejores moléculas Con lo tanto Por lo menos Tenemos un 1% De posibilidades de éxito Pero es cierto Que la comunidad científica Tienen que trabajar Cientos de miles De científicos En todo el mundo Para que se produzcan Pocos fármacos Pero que mejoren Realmente la salud humana Gonzalo No teniendo Directamente Que ver Con esta investigación Pero sí con el tema Que habitualmente Abordamos contigo Últimamente Por seleccionar Dos Cosas que me hayan preocupado Voy a seleccionar dos Una Es Una hija de Madonna Que tiene 20 años Y Que bueno Había sido noticia Porque había Participado Por un festival Pues no sé qué Algo de porno En Nueva York No es que saliera ella Pero bueno Que se ponía en Instagram En fin cosas esas Pero a colación de eso La noticia decía Que su madre Lo que le ha recomendado A su hija Es que no mezcle La droga con el alcohol O sea Que como ella Lo ha probado todo Que la recomendación Es esa Una recomendación Normal en cualquier madre A mí me ha chocado Dice Como yo lo he hecho No le voy a decir Que no lo haga Bueno Creo que los padres Habitualmente Aunque nos confundamos Intentamos que nuestros hijos No caigan en nuestros errores Probablemente Madonna no tiene esto Como un error Sino como una virtud Y la otra cuestión Es el Que ha sido muy controvertido El ayuntamiento de Bilbao En las fiestas En lugar de hacer Una campaña de prevención Lo que ha repartido Son unas tarjetas Para que la gente Cuando se vaya a hacer una raya Pues que se la haga bien Que dice que es una manera De proteger la salud Entonces Estos mensajes Que se dan por parte No son todas las instituciones Pero de alguna institución O de algún personaje Con la repercusión Que tiene Madonna Tú como los valoras Bueno pues A ver Lo primero está Desde el punto de vista científico Y decir que Desde el punto de vista científico El mensaje de Madonna Es apropiado Un problema que tenemos Es que un problema Que tenemos en la sociedad actual Es que no nos enfrentamos Generalmente Al adicto A un tipo de sustancia Con sus efectos nocivos Etcétera De esa sustancia Casi siempre estamos hablando De policonsumo Y casi siempre es alcohol Con algo más Y casi siempre ahora Es alcohol Con cannabis Y con algo más Entonces Cuanto más policonsumo haya Más potencial daño Hay a nivel cerebral Entonces Obviamente En ese sentido Siempre es mejor Lo que pasa es que Hay que atajar el problema Desde mucho antes Un problema que tenemos Es que Y lo tenemos también Los científicos Es que no somos capaces De llegar A donde tenemos que llegar Con el mensaje Yo actúo en campañas De concienciación En los colegios Y tienes que tener en cuenta Es que además No estamos entrenados para ello Pero tienes que tener en cuenta Que hablar con adolescentes No es hablar con adultos Y mandar un mensaje O un cerebro dañado Por ejemplo Que tú ves en el laboratorio A un adolescente No le está causando El mismo mensaje Que al adulto Y brevemente Referente a lo de Bilbao Pues Desde hace tiempo Son estrategias De mitigar el daño Desconozco la noticia Tendría que empaparme Un poco de ella Pero por ejemplo Esto Las salas limpias De venopunciones Es Era un avance Efectivamente Porque tenemos que tener en cuenta Todas las enfermedades Asociadas al consumo De drogas Enfermedades de transmisión sexual Enfermedades de Transmisión venería Enfermedades Todo esto Son digamos Efectos colaterales De las drogas Y Una cosa es Digamos Intentar que la gente No consuma Y otra es Que la gente que consuma Lo haga con el mínimo riesgo posible Bueno Gonzalo Volverás al programa Hombre Yo encantado Nos hemos hecho adictos a ti Yo encantado Me alegra Que os hagáis adictos Además yo creo que En la labor de científico Tiene que ser también Un poco dar el mensaje a la sociedad No estamos allí Para disfrutar En nuestro laboratorio Sacar nuestros artículos Y hacernos divas De la ciencia Si no al revés Tenemos que mandar el mensaje A la sociedad No diva Tenemos una al final del programa Que tenemos una soprano Gonzalo Radón Gracias por acompañarnos Muchísimas gracias Teresa Tenemos todo muy limpio Además aquí no tenemos moquetas Ni tenemos alfombras Pero ¿Tú qué recomendación Darías a los espectadores Que quieran tener limpia Y desinfectada Sus moquetas y sus alfombras? Pues María José Aquí parece que estamos Libre de ácaros Pero nunca se sabe Por eso como decía Siempre hay que limpiar Y desinfectar Y quién mejor que Limpieza Santa María Que es una empresa española Con más de 20 años De experiencia Expertos en limpieza Y desinfección De sofás Tapicería de pared Moqueta Y alfombras El teléfono es el 91 113 15 49 91 113 15 49 Para que se hagan una idea Un sofá Lo limpian En hora Hora y media Además Van a domicilio Y también van a empresas Tanto a particulares Como a empresas El teléfono 91 113 15 49 Más de 20 años De experiencia Especializada en limpieza Y desinfección De sofás Tapicería de pared Moqueta Y alfombras Teléfono 91 113 15 49 Tanto para empresas Como para particulares Eficacia Seriedad Y profesionalidad Con las últimas técnicas Del mercado 91 113 15 49 Si te importa tu salud Para Farmacia Mundo Natural Donde encontrarás los productos recomendados Y muchos más En Madrid Calle Arcalá 129 O Fernando el Católico 2 Y en parafarmaciamundonatural.es O llamando al 91 446 0000 Bueno, pues el siguiente invitado Viene compadrino Aunque el padrino no está aquí sentado Me he fiado La verdad que la historia es apasionante Pero me he fiado 100% De Valentín Paredes Para tener Hoy aquí a Juanma Fabregat Juanma, bienvenido Muchas gracias El grupo DC, Antonio Gremio DC John, viéndolo de DC Me suena un poco a DC Comics ¿Tiene algo que ver por ahí? No, no Todo el mundo igual También como Washington DC O las zapatillas Sí, sí, sí No, es porque antiguamente Éramos un poco más guitarreros Y nos llamamos el gremio del cuervo Anda Sí, sí Y cuando ya empezamos a grabar discos y tal Decidimos acortarlo Y se quedó en DC Pero en estos últimos Últimamente Habéis dejado tanto teclado Y dais un poquito más de guitarra ¿No? Sí Ya que al principio A lo mejor no como al principio Pero sí que es un rock Hombre, sin ser un rock salvaje Que no sois ACDC desde luego Pero que es muy accesible Yo creo que muy simpático Pero que dais ese toque rockero ¿No? Sí, porque los dos últimos discos Subimos demasiado los sintetizadores Porque nos apetecía también un poco un cambio Pero nos estaban englobando ahí En una especie de grupos Que realmente ni escuchábamos Ni seguíamos y tal Y hemos decidido un poco Dar nuestra cara más rockera Y la verdad es que estamos muy orgullosos De lo que está saliendo ahora en estudio Lo que estamos ya ahora en laboratorio Haciendo canciones Desde el principio Habéis apostado por sacar vosotros directamente Los discos O sea, tener el contacto directo con los fans ¿No? Sí, porque hicimos en 2007 El primer disco crowdfunding En toda la historia de música española Claro, porque en 2007 ya En internet es la prehistoria Casi, hace 10 años Y encima fue cuando vino la crisis Cuando más se notaba Y conseguimos 50.000 dólares Por internet Porque buscamos financiación En una página web Pero no era Era española Pero claro Por internet tienes acceso a otros países Y conseguimos de 6 países 50.000 dólares Y desde ahí Cogimos el sistema De coger financiación De gente que realmente apuesta Y no va No del lado económico Y de marketing De un grupo Sino la pasión De poder sacar un producto Y desde ahí ya dijimos Otro crowdfunding no vamos a hacer Pero ya Nos están financiando Empresas Que le gusta el grupo Y la verdad es que Tenemos muchísima suerte De contar con ellos Para sacar discos Hay un artículo En lo que es marketing Un poco De artistas Y demás Que Americano Una referencia Del fundador de Wild Que dice que Teniendo mil fans Puedes vivir Un poco de ello Claro Esos mil fans Hay que sacarle Dice él Que como 100 euros Al año ¿Vosotros podéis vivir De la música? Nosotros vivir de la música No Lo que estamos contentos Es que llevamos ya Mucho tiempo Ya vamos a grabar El año que viene Ya el quinto disco Que estamos ya promocionando Single Tenemos la suerte De estar aquí ya Bastante tiempo Haciendo lo que queremos ¿No? Vivir de la música Pero si que tenemos suerte Como ella ha empezado A decir vuestro padrino Tenemos muchísima gente Que apuesta por el grupo Porque le gusta Entonces igual que Está Valentín Paredes Ayudándonos a sacar videoclip O incluso a A venir aquí Esta tarde Pues la verdad Es que tenemos suerte De contar con gente Que financia los discos Y que Un poco Engrasa al motor Que es Gremio EC Que es Con el apoyo externo Poder seguir Haciendo ruido ¿Has dicho videoclips? Videoclips Pues videoclip Ha llamado al teléfono De aludidos del programa Y vamos a ver El videoclip De Gremio EC Andar De un lado a otro Para mirar El volante Allí donde está Pero no te encuentro Saltar Para caer De nuevo Sin más No me avisaste Que tenías ya Todo planeado Y otra vez Entro en Facebook Para saber Si has contestado Lo que pregunté Si los días Siguen 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 Y no dices Nada Quiero encontrar Toda la verdad Y la verdad Ha vuelto a escapar Ni conmigo Tengo querido Estar En esta situación Quiero encontrar Toda la verdad Y la verdad Ha vuelto a escapar Ni conmigo La hemos visto Al llegar A esta situación Escapar Es lo que siempre Oye, qué guapo ¿Vas con smoking En las actuaciones O era para el videoclip ¿Smoking blanco? Llevo chaqueta Llevo chaqueta De simple actuaciones Voy cambiando camisas Jersey Pero chaqueta Siempre me gusta llevar Miramón María Acosti Enrique Villén Exacto Bueno Por supuesto Willy Montesinos Estaba Todo el mundo Lo que te he dicho La maquinaria De los fans ¿Dónde lo rodasteis? En Alegoría Muy bien También patrocinó Nos ayudó a grabarlo ahí Y todo esto con el apoyo De los actores Del director Del sitio De Alegoría Me brindaron poder hacerlo Y súper contento ¿Y alguno de vosotros jugáis al boli? Pregunto Al boli Al boli ¿Al boli no? No ¿Y cómo es que os eligieron Para ser la canción Una canción vuestra En el campeonato de boli De España Del año 2015? 2013 2013 2013 es verdad Sí, fue la canción Al verme Pues porque la escucharon Y como también nosotros Somos de Alicante Que se lleva mucho El boli playa Por allí Nos llamaron Y dijeron Oye, podemos utilizar Esta canción La horchata se lleva también Podemos utilizar la canción Para el campeonato Nosotros súper encantados Porque también nos contrataron Estuvimos tocando Y nos hicieron Una promo interesante Antonio El cine Que es una de sus grandes pasiones Que ha confesado Están los que faltan por confesar Todavía Pero bueno Esto en dos o tres programas Más lo alegro Eso es todo Que ha sido Los datos que me ha pasado Teresa Que también manda sonora De las películas Del director dominicano Fincado en Nueva York Ray Hungría Y eso ¿Cómo se consigue? También por todos los actores También por Valentín Paredes Que todo es como Sale por ahí Yo voy a empezar A llamar más A Valentín Paredes No, esto fue fuerte Porque cuando Cuando Valentín nos siguió Como grupo Que dije yo Ah, Valentín El del Pico 2 ¿El de qué? El del Pico 2 Yo lo conocía Por la película Del Pico 2 Ah, ¿sí? Claro Que sale ahí Como el Macarrufi Del Pico 2 Ese A Valentín Paredes Y esa imagen Yo creo que A la gente de mi quinta Se le quedó Y yo ¿Eres tú? Sí Subió Un videoclip Lo subió En su Facebook Y directamente Un amigo Que tenía Americano De ahí Y el director Dijo Ah, este grupo Me gusta y tal Pásame el teléfono Y claro Me llamaron a mi casa Y estaba en Torrevieja Alicante Y me llaman Oye tal No sé cuánto Y tal Digo ¿Quién eres? No, soy amigo Valentín Soy director de cine ¿Puedo utilizar tus canciones vuestras Para una película mía? Digo Esto es Seguro que es broma ¿No? Digo Venga, ¿qué quieres? Dices No, no, que es verdad Y ya nos hicimos ya amigos Tanto como que Estuvimos tocando Los veranos en Nueva York En Manhattan En el Bronx y tal Gracias a A que hicimos allí Actuaciones Y nada Y ahora ya Ray También es amigo nuestro Que viene Que vino al concierto También de Madrid Y también el que Estuvimos en Orihuela También Ya se ha hecho un poco De la familia Estáis actuando un montón Gremio DC Tiene página web GremioDC.com Para que vean vuestra música Para que sepan Donde actuáis Por si alguien Nos quiere contratar también Pero En los últimos días Ha sido yo creo que Especialmente significativo Para vosotros Esa actuación de Madrid En la sala Joy 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 ¿Habíais actuado También allí hace Cuando presentamos El último disco Que era digital Es en el 2015 El 5 de junio El 2015 Fuimos Vaya Sí, es que para mí Tocar en Joy Es como Me encanta ese sitio Es un teatro Y es muy especial Porque cuando se llena Es como mucha gente Todo muy cercano Como los palcos Para mí tocar ahí Es precioso Pues nos ha encantado Conocerte Juanma Fabergan Del grupo Gremio DC Estamos organizándonos Para poder hacer también Actuaciones Aquí en directo En el programa Así que estáis súper invitados Sería para nosotros Un lujo Pues éxito Y toda la suerte del mundo Igualmente Hasta pronto Bueno y ahora llega El tiempo Para la poesía En este espacio Santiago Alonso Es actor Director De teatro Es escritor Una persona además Estupenda Un echapalante En la vida Un luchador Y además es ingeniero informático A mí me descuadra Todos estos conocimientos Que tiene Pero seguro Que nos va a llegar Al alma Con esta poesía Necesidad A veces siento La necesidad De acariciarte De recorrer Silencioso Tu cuerpo Centímetro A centímetro De poseer El tiempo Y la distancia Para retenerte De forma voluntaria A veces siento La necesidad Imperiosa De besarte De solapar Tus labios A los míos Y de fundir La lengua Del deseo En danza Subterránea Submarina A veces Tengo tanta necesidad De ti Que me arrepiento De quererte Y llega Tu sonrisa A iluminarme Y llegan Tus silencios A invadirme Y vuelve Tu plexo solar A servirme De refugio Donde quedarme Dormido Al ritmo Hipnótico De tu respirar Para volver A soñarte Y sentir A veces Esta inquietante Necesidad Necesidad Bueno pues Necesidad Tenemos en este Momento De viajar Y si decíamos Que el teléfono De aludidos Cuando habíamos dicho Videoclip Y Gremio DC Ha sonado su videoclip Pues claro Profesor Gonzalo Herradón Ha hablado De la dopamina La serotonina En fin Eso nosotros En este programa Es igual A Adrián González Director de comunicación De Mundo Natural Adrián bienvenido ¿Qué tal María José Antonio Teresa Hola Oye parece Porque luego Cuando nos ven Algunos de nosotros Tres por la calle Y tal Nos preguntan Cuestiones de salud Y digo no no Eso con Adrián Nosotros Por lo menos Mira ya hemos sabido Lo de los neurotransmisores Hoy un poco Sin saberlo explicar Y la serotonina La dopamina Esos neurotransmisores Adrián Se activan Cuando uno va de viaje Porque hoy por ejemplo Nos vas a llevar Hasta Mozambique Si se activa Cuando uno va de viaje Se activan Cuando hacemos deporte Se activan Cuando tomas un café Se activan Cuando tomas Muchas sustancias Que modulan Sobre todo Lo que es la estabilidad Del sistema nervioso Lo que tenemos que tener claro Es que viajar Es una buena inversión Y observar Lo que hacen Los demás también Sobre todo Los que pensamos Que económicamente No están tan bien Como nosotros Tienen mucho mejor salud Y de esto por ejemplo Los americanos Se han dado cuenta Y muchos estudios Para ver Por qué emocionalmente Esas personas No son tan afectadas Como las personas Que viven En el mundo occidental Y María José El estilo de vida Influye más De lo que nos imaginamos Movernos Por ejemplo Nos vamos a Mozambique Nos subimos en un avión No un viaje nada caro No es un país Para nada turístico Y llegamos a una aldea allí En medio de la nada Paisajes típicos africanos Casas típicas africanas De adobe Con su paja Con su techo de paja Sus terrenos allí Para un pequeño terreno Para cultivar Estamos viendo Algunas imágenes Que desde luego Son impactantes Muy muy bonito Cuando baja la marea Toda la familia Sale a caminar Tienen que ser Como 5 a 6 kilómetros Los más cercanos Otros tienen que andar Mucho más Por lo tanto Ya ahí se están Empieza el movimiento ¿Qué me dices? O sea que cuando bajan la marea Es cuando aprovechan Ir a los arrecifes A recolectar Los insectos del mar Recuerda que muchas veces Los recomendamos Las amejas Las ostras Los peces Que hay en los pequeños Embarses que quedan Pues ese es Su medio de alimentación Básico Después De camino Pueden coger Algún tubérculo Que encuentran Otras veces Tienen que fermentarlo O tienen que Deshidratarlo Para que dure todo el año Porque no tienen Cámara frigorífica Para conservar Los alimentos Por lo tanto Tienen que buscar Métodos tradicionales Pero que vienen muy bien Porque esto Todos los alimentos Fermentados Nos vienen muy bien Para todo lo que es La estabilidad intestinal Recuerda que para nosotros Es muy importante El intestino Si queremos estar Emocionalmente estable Y la gente dirá ¿Qué tiene que ver El intestino Con la estabilidad emocional? Pues en el intestino Nosotros fabricamos El 85-90% De los neurotransmisores Pero para eso Mira que hemos hablado De ellos al principio Exactamente Entonces es muy importante Estimular las vías Endógenas Sabemos que El intestino Lo fabrica Pero que no va a atravesar La barrera hematoencefálica Pero sí que va a estabilizar Los sistemas nerviosos Entéricos Va a trabajar Sobre todo lo que es Todo lo que no esté Dentro del cerebro Por lo tanto Esto es un avance Las vías endógenas Del cerebro Ya aquí son más complicadas Porque hay una barrera Que es la hematoencefálica Que esta no permite El paso de cualquier nutriente Eso Es muy selectiva Entonces aquí Tenemos que estimular Vías endógenas Y para eso Y para eso Cuando no lo hacemos bien Cuando no nos alimentamos bien Por eso es muy importante Incluir por la mañana Siempre una proteína En el desayuno Porque el precursor directo De la serotonina De la dopamina Del GABA Son aminoácidos Y son esenciales No lo puede sintetizar Nuestro organismo Y tenemos que dárselo La materia prima A partir de ahí Junto con Por ejemplo Para sintetizar la dopamina Que nos estuvo Comentando Gonzalo Necesitamos un aminoácido Esencial Que es la L-tirosina Necesita un cofactor Que es el hierro Y si no estamos dando En el desayuno Este aporte Este neurotransmisor Su pico se alcanza Entre las 8 de la mañana Y las 3 de la tarde Este es el neurotransmisor De la ilusión Este es el De los proyectos De ganas de hacer cosas De la memoria De la visión creativa Entonces si no lo tenemos En buenas concentraciones Estamos en la cama Achantados Y no nos apetece Salir de la cama Son personas que te dicen Es que me levanto Sin ilusión No tengo ganas De hacer nada Entonces aquí Nosotros apoyamos Esta situación Con un producto Que es Dopacer Que no es más Que un extracto De frijol Que es la Mucura Prurins Nos aporta L-Dopa Y la L-Dopa Es precursora Directo de la dopamina Entonces este es El método Natural que nosotros Tenemos para apoyar La felicidad La ilusión Las ganas de hacer cosas Los proyectos Ahora existe Otro neurotransmisor Muy importante Que es la serotonina Aquí Dependemos del trictófano L-trictófano Como precursor inmediato Junto con la vitamina B6 Y en este sentido Estimulamos esta vía endógena De producir serotonina Que se conoce como El neuropéctido de la felicidad O la hormona de la felicidad Porque es el que evita El estrés La angustia La depresión La ansiedad Y también el insomnio Porque cuando tenemos Buenos niveles de serotonina Una hora después O a partir de las 8 de la tarde Comienza una metilación En la glándula pineal Y se convierte En melatonina Que entonces Esta es la que nos hace dormir Entonces Como ves Que necesitamos seguir Un orden Fisiológico Que lo podemos estimular Por vía endógena Y la alimentación Este es el principal medicamento Es esencial No lo puede sintetizar Nuestro organismo Y me llamaba mucho la atención Como estas personas Eran mucho más sanas Se reían Con buenos recursos Todo el tiempo sonriendo Fuerte Resistente Las madres Con los niños Atados en la espalda Con un paño No tenían nada sofisticado Y iba toda la familia A recolectar Eso es lo que me ha llamado la atención Tengo varias preguntas De lo que has comentado Porque Bueno Pues Muchos años He veraneado Sabes que tengo Una buena amiga Mari Carmen Morales Directora de Encajes La Toja En La Toja Y claro Ves a las mujeres Porque son Marisqueadoras Que están allí Metidas Que se están Mojando Que se están empapando Pero eminentemente No sé si a día de hoy Porque hay otras labores Que hacen los hombres Pero no eso es de las mujeres Teresa mi hija Teresa Sánchez Letona Mi hija Que ya sabes Que es una apasionada Del mundo oriental Como lo eres tú Pues ha estado en En Corea Este verano Teresa perdón Es que me dice Que no hable de ella Pero No lo puedes evitar Es una adicción Eso vamos a tener Que va con Gonzalo Pues en Corea del Sur Una isla La isla de Yeyu Trajo una imagen Que es como una buceadora ¿Sabes? Como esas gafas Que llevamos Como cuando éramos niños Y es que allí Las mujeres Volvemos a las mujeres Se meten en el agua Pues para obtener Un tipo de molusco De alga No lo sé Adriana Hasta ahí no me ha llegado Es la imagen de la mujer Entonces me parece muy bonito Porque Mozambique No sé ¿A ti se te había ocurrido Ir a Mozambique De vacaciones? Sí es que antes De que Adrián Se fuera de vacaciones A Mozambique Me dijo Voy a ir a Mozambique Y entonces me empezó A contar un poco Cómo era Y entonces me puso En los dientes largos Y dije Pues lo voy a añadir A la lista Antonio igual Has ido a rodar Alguna película A Mozambique No sé si me había ocurrido Además que no sé Cuánto se tarda No es nada complicado Es muy barato No sobrepasa Los 600 euros En billetes Por lo tanto Se puede ir No hay muchos turistas Incluso en una pequeña Se está llamado A ser las Maldivas De África Y es verdad Que tiene Todas las lagunas De corales Y todo Incluso en una pequeña isla Hay un pentágono Portugués Posiblemente Antes que existiera El pentágono En los Estados Unidos Pues hay un pentágono Allí un poco más pequeño Pero en un islote Allí perdido En medio de la nada Muy interesante Pues eso que comentabas Claro En referencia Al otro Que estamos hablando De mujeres Aquí has hablado De la familia O sea que va Toda la familia Cuando baja la marea Padres Madres Los bebés Exactamente Y como ves María José Dices un detalle Y siempre aquí dice Cuando viene el verano Que hay En las piscinas En el agua salada En la humedad Produce mucha cistitis Produce muchas complicaciones Por ejemplo Allí no ves casos de cistitis Claro ¿Por qué? Porque quien aporta Los microorganismos En un 90% Para producir cistitis Es la flora intestinal Nuestro ecosistema intestinal Y si lo tienes estable No hay riesgos De ese problema Entonces pregunté ¿Qué incidencia tenían De cistitis? Y nada No lo conocían Porque la estabilidad De la flora intestinal Es muy importante Igual que niños Con depresión Con déficit de atención Con síntomas Del espectro autista No existe Porque ellos Al estar estable Desde el punto de vista Intestinal Pues su flora Su microbiota intestinal Está produciendo Los ácidos grasos volátiles Para un buen funcionamiento Del intestino Está produciendo Buena dosis De serotonina Dopamina y gaba Y emocionalmente Pues no tienen problema Entonces fíjate Lo importante que es La alimentación Con un sistema Más rudimentario Que el nuestro Y nos ganan en salud Sí Y lo que es viajar También Ayer En la pescadería Pues el pescaderio dice Ay que bien que la veo Que nada más la veo Por televisión Digo vaya Y dice a mí Además se sabe tu nombre Y dice a mí me gusta Cuando sale Adrián Digo vale A ver si me mandáis un saludo Así que aquí está Mandado el saludo Porque dice Que se nota que sabes Pero que a él Lo que más le llama la atención Porque hay muchas personas Que saben O que tienen conocimiento Es que te gusta Y yo creo que se ha notado Ahora perfectamente Porque claro Te vas de viaje Pero no puedes Desligar A ver Lo que es tu profesión Porque es tu vida Yo creo que nos pasa A los que estamos aquí Pues yo voy viendo Los programas de la tele Que hay Los periódicos En fin Cuando vas de viaje Forma parte De ese enriquecimiento También que haces No solamente personalmente No sino profesionalmente Es la mejor inversión Ver cómo viven la gente Que están sanos Y copiarlos Chuparle todo Eso es conocimiento Ese estilo de vida Que tienen Porque eso se va a traducir En que nosotros también Vamos a estar mejor Adrián Para Farmacia Mundo Natural Tiene página web Además yo recomiendo Que soliciten Su revista Que es estupenda Establecimientos En Madrid En Valencia y Alicante También por teléfono Os pueden llamar Perfectamente Pueden contactarnos Por la vía que sea Hoy en día estamos Con toda la tecnología Que hay Podemos llegar A todos los sitios Y es verdad Que nos siguen Nos escuchan Desde incluso Australia Mucho América América del Sur América del Norte Y perfectamente Podemos atender A todo el mundo Qué bien Bueno pues como Adrián Nos ha hecho una recomendación Lo importante que es comer Y comer bien Pues de eso Teresa Sánchez Letona Entiende Y mucho ¿Dónde vamos Teresa? Pues a nuestro rincón favorito Asturias en Madrid María José Restaurante Ferreiro Que es la verdadera cocina asturiana Cocina de mercado Con sus famosos Pescados Carnes Bueno Sus platos de cucharas Una buena fabada Te la puedes tomar En restaurante Ferreiro Siempre claro Bueno pues Con los productos de temporada El número de teléfono Es el 91 553 93 42 91 553 93 42 Además Tienen carta especial Para celíacos También tienen aparcacoches Están en una zona fantástica En la calle Comandante Zorita Número 32 El teléfono 91 553 93 42 Limpieza Santa María Empresa española Con más de 20 años De experiencia Especializada en limpieza Y desinfección De sofás Tapicería de pared Moqueta Y alfombras Teléfono 91 113 15 49 Tanto para empresas Como para particulares Eficacia Seriedad Y profesionalidad Con las últimas técnicas Del mercado 91 113 15 49 Bueno pues está Con nosotros Alguien Dice aquí Todos vean sus amigos Pues sí Pero además Es que vaya amigos Que tenemos Que podemos presumir De ellos Porque Marta es una gran soprano Que mejor la puede presentar Y la va a presentar Es Antonio Solo decirte Que me hace muy feliz Que estés aquí Todos los éxitos Que estás cosechando Y que Se me hace muy Complicado entrevistarte Porque siempre te Tengo visualizada De morena Y como estás Morena clara Muy clara Antonio ¿Quién es ella? Bueno pues Marta Pineda Es una soprano Espléndida Yo conocí Hace Que sería Como Más de 8 años Sí Por ahí Por ahí Además Es que Y una cosa Muy importante Aparte de que Tiene una Excepcional voz Es el carácter Porque Ahora incluso Ya revelamos Antes de Antes de Empezar Decía Pues no sé Por qué arrancarme Que luego Tendrás que arrancar Por algo Dices Por zarzuela Por ópera Pues ella Es así Y hubo un momento Que la aburde Que le dije Tenemos muy pocos meses Para hacer una obra Sobre María Calas Que sea que además Es muy complicado Esto de que vayas Hablando Dándole emoción Llorando en el escenario Y llorando Después del escenario Después de haber hecho la obra Y encima cantar Y encima cantar Bueno Es muy emotiva yo creo Y eso se transmite Se transmite mucho Y bueno Pues tanto zarzuela Como ópera Todos los ¿No? Todos los palos Bueno los palos Que tiene que tocar Un cantante lírico El heavy no te ha dado todavía No el heavy no Pero sí En el coche Sí que lo pongo Ah bien 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 Pongo Sí Me gusta llevar la radio Siempre puesta Y las cadenas De heavy por ejemplo Me encantan Porque en mis tiempos mozos Yo pues sí Me gustaba el heavy Pero Pero la música en sí es Hay que tocar todos los palos Y cuando uno decide de repente Dedicarse a la música Muchas veces te das cuenta Que jolín Que solo estás Escuchando lo Lo que estudias Y se te olvida Se te olvida Poner la radio O escuchar Los antiguos CDs De cuando no te dedicabas A esto Que era a veces Más inspirador ¿No? Cuando ya estás sumergido En Profesionalmente En la música A veces A veces es demasiado Poco la música Que escuchas Pero Mira Un tenor Que tenemos también En el programa A Israel Lozano Lo descubrieron Digamos En un karaoke Pero A ti A ti fue En un coro Que te dijeron Tú tienes que Estudiar la carrera de canto ¿Y cómo fue eso? Sí Pues es que Yo fui Me acerqué a la escuela municipal De Coslada Que es donde yo vivo Y Allí empezó todo También tenía un trabajo Que me lo permitía Tenía mucho tiempo libre Y decía ¿Qué hago con tanto tiempo? Por favor Y la música me encantaba De siempre Pero Yo me acerqué allí A tocar la guitarra Porque En el cole yo tocaba La guitarra de oído Y se me daba muy bien Pero Digo Voy a dar clases de guitarra Pero no No cuajo el asunto Pero sí Al ladito estaba el coro Y ahí me acerqué Y ahí empezó todo Porque ahí sí que descubrí Realmente Que era lo que me gustaba Que era cantar No lo sabía Hasta que yo no me acerqué ahí Y hasta que Bueno La profesora que había La directora Amalia Rodríguez Que es una Es mi amiga hoy en día Y ella me dijo Oye Marta Yo creo que tú puedes cantar No sé No sé Y esa pequeña confianza A mí me dio alas A mí me dio alas Y de repente Me vi buscando Más opciones Estuve en otro coro Y ahí dije Voy a dar clases de canto Particulares Y ahí fui Y dije Voy a entrar en Hacer las pruebas Del conservatorio Y de ahí Pues poco a poco Hasta que terminé La carrera de canto Evidentemente Sí Oye Da gusto Además oíros a los cantantes Cómo habláis Porque ya es como La voz colocada Con Israel nos pasa Así es como Una armonía A la hora ya Ya de hablar Directamente Claro Un cantante La guitarra Es un instrumento externo Eso Tocas la cuerda Y tiene que sonar Salvo que no esté afinado Pero un cantante Todas las emociones Toda su vida y demás Se transmite Sí Sí, sí, sí Totalmente Es un instrumento Que pesa muy poco Pero que a la vez Pesa mucho Porque realmente En la voz Se transmite Todo Y Tu estado de ánimo Tus experiencias Tus sensaciones Todo Está ahí Tu hija incluso Bueno Mi hija Claro Eso ha influido O sea El ser madre ¿Ser madre? Sí Para priorizar Básicamente Pero en la voz Totalmente Sí que es verdad Que dicen Yo no he notado Una diferencia muy grande Sí que es verdad Que la voz Está unida A todos los cambios hormonales Con lo cual Pues una mujer Cuando tiene un hijo Pues lo que suele ocurrir Es que cuando estás embarazada Pues toda la zona muscular Se queda El abdomen Todos los músculos Y todos los músculos Que nosotros utilizamos Para apoyar el aire Están un poquito Comodados de sí Entonces hay que volver otra vez A entrenar Un poquito bastante Para que el aire Vuelva otra vez Pero ya no es solo físicamente Lo que es de fuera Sino lo más interno Que es lo que nosotros usamos Es más interno No es la pared abdominal Como propiamente Se puede ver En lo que nos fijamos El resto Claro No, es más interno Es una musculatura Más cerca De las vísceras Y todo eso Pues claro Cuando vas a luz Pues se queda un poco así Aparte de emocionalmente Que todavía estás un poco Claro Todo influye Y cuando las mujeres Tienen la menopausia También También sí que puede haber Algún cambio Pero bueno Nada que con técnica Y un buen asesor Se pueda solucionar Leía Que se ha retirado Hace unos días Kirite Canagua Que es Bueno de esas cantantes Que a mí simplemente Por el nombre Y no sé Porque hay otros nombres Que son complicados Y no salen bien Pero eso siempre me ha salido bien Decirlo Pero es una señora A la que he seguido mucho La trayectoria Se retira con 73 años Fíjate Hay cantantes de ópera Que han cantado Y han seguido cantando Con más años Y todo lo que explica Y todo lo que hace Y también lleva a cabo Esa labor docente Me parece espectacular Tú te has mirado Cuando empezabas Porque ahora ya estamos hablando De una soprano Que actúa un montón Que está consolidada Pero cuando empezabas Te has mirado en alguien Bueno Yo me he mirado Mirella Freni He mirado a Mirella En Mirella Freni Muchísimo Es una voz que siempre Me ha parecido Excelente María Calas Por supuesto A ver si me salen más nombres Pues Ana Mofo Bueno, hay una serie De cantantes De unas épocas Que están más cercanas A María Calas Esa época Ahora mismo Hay cantantes maravillosas Me faltan los nombres Me faltan los nombres Los tengo en mi cabeza Pero a veces no me vienen Sin embargo Sí que soy Sí que suelo ver Pues algunos Como cantan algunas cosas Y me inspiran muchísimo Para luego Yo también poder Hacer lo que hago Pero también es verdad Que es importante Que uno Acabe interpretando Lo que uno siente No lo que sienten O crees que sienten otros Porque Porque es difícil imitar No se puede imitar No No se debe de imitar Tienes que intentar respetar Lo que tú eres Y encontrar lo que es importante Pues vamos a ver Como interpreta Tenemos un Un vídeo Un vídeo del concierto Boilé 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 Porque es melodía francais Canción española Entonces claro No sabía si era Boilé 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 Porque es una mezcla Entre voilé Y olé Y dijimos venga Es un vocablo Un poco inventado Porque puede ser Que exista Yo creo que no Porque he estado consultando Y no existe como tal Además hemos puesto El acento La postrofe Lo hemos puesto Diferente Para que no dé lugar A confundirlo Con otra palabra Entonces Es una síntesis Del concierto Que nosotros hicimos Hace Un año Más o menos Pero que lo tenemos Preparado para hacer En cualquier momento De dos sopranos Y piano Y es música romántica Y música francesa Española Y francesa Es la época romántica Que nos gusta muchísimo Pues Boilé Boilé Y vamos a ver A Marta ¡Vamos a ver! 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 Música Ahí van combinando las dos sopranos. Sí, nos decías que no es normal encontrarse dos sopranos. Bueno, no se suelen hacer conciertos de dos sopranos, es más, de barítono soprano, mezzo soprano. Nosotras hemos decidido hacerlo. Perdón por la comparación, pero estaba pensando que es como dos folclóricas, que igual os tiráis de los pelos. No, para nada, nos llevamos súper bien. La otra soprano es Esmeralda Jiménez, ella es de Zaragoza y es una excelente persona y un excelente soprano. Y nos hemos juntado para hacer esto, primero porque nos apetece trabajar juntas, evidentemente. Y bueno, pues hacemos un tándem estupendo. Y eso sí que es verdad que un concierto de dos sopranos no es tan habitual. Porque tienen que ser dos sopranos que se diferencien. Ella es un poquito más ligera que yo, yo soy más lírica. Entonces hacemos un tándem muy chulo porque las voces se empastan muy bien a pesar de que cada una tenemos nuestro timbre. Desde luego. Hay una cuestión además que yo creo que esto enlaza en general contigo, con tu carácter y con lo que transmites a los demás. Que es que contigo descubrimos cuestiones diferentes. Pues como sea este concierto de dos sopranos, esto de mezclar música francesa y española. Parece que estamos peleados. Pues no, pues nos juntáis. Encima es romántico. ¿Qué papeles o qué personajes son los que a ti más te gustarían, más te han descubierto algo dentro del mundo de la música? ¿Tienes alguna...? ¿Papeles que yo haya hecho? ¿Sí? Pues... A ver, yo por ejemplo en Zarzuela yo tengo un amor especial a la Mari Pepa. Ahí te lo iba a decir. La Mari Pepa me vuelve loca. No es un papel que sea de cantar mucho, pero sí tiene una cosa interpretativa que yo como madrileña además capto creo que bastante bien. Y me gusta mucho, cada vez que tengo que hacer una Mari Pepa me encanta. Y de ópera pues, no sé, la Mimi por ejemplo es uno de esos personajes que a mí me deshacen. Ahora estoy preparando roles un poquito más, un pelín más espintos, un pelín más, quizá con más interpretación en la zona del centro, como Tosca o Madame Butterfly. Estoy en ello, estoy empezando a hacer ese tipo de repertorio ahora. Pero esa Mimi de la Bohemia. La Mimi de la Bohemia es uno de esos personajes que a mí me parece entrañable. Y bueno, muy triste el final, pero tan vital. Pero hay muchos Sopranos que terminan así en ópera, ¿no? Mira tú. ¿Qué dices Antonio? Le hacemos, que en las óperas hay muchas que terminan muy bien. Ah, vale, vale. Vamos, no es caso único. Es la ficción. Mira tú la traviata y demás. Sí, son dramas. Claro, claro. Muchos son dramas, otros no. Le hacemos que elija alguno de los papeles y que nos lo demuestre. Yo creo que estás pensando muy bien. Sí. ¿Y qué quieres hacer? ¿Una Mari Pepa o una Mimi? En el Mari Pepa no, porque Mari Pepa no tiene que cantar nada ella sola. Entonces... No, nosotros como coro... Y yo de Felipe puedo hacer mal, o sea que no, 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 no. Pues no lo sé, quizá siempre elegir algo para cantar siempre es un poco comprometedor. Además, así a cappella y a los cantantes líricos somos muy obsesivos con esto porque necesitamos siempre un repertorista a nuestro lado para, bueno, pues para ensalzar y para... Lógicamente, y el calentamiento y el... Pero bueno, vamos a tirarnos a la piscina porque nos dedicamos a esto y somos profesionales. Y... ¿Lo que os apetezca hacer suela o ópera? Decidme uno. Teresa. ¿Zarzuela? ¿Zarzuela? Zarzuela, zarzuela. Zarzuela. Venga, pues entonces podemos hacer un poquito de Las hijas del CBD. Ah, muy bien. Una zarzuela muy interesante y en la romanza empieza así. Al pensar en el dueño de mis amores, siento yo unos mareos encantadores. Bendito sea aquel picaronazo que me mareos. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Le habrá gustado, le habrá gustado, le habrá gustado, le habrá gustado al dueño de tus amores, desde luego. Claro. Es una romanza donde se habla de ese calentón que se tiene cuando uno se enamora y es muy divertido. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Marta Pinedo. ¿Tienes también la página web en la pantalla? Es una página web, bueno, la acabo de estrenar hace nada, es www.martapinedasoprano.com y bueno, hay información sobre las cositas que hago y... Y te esperamos otro día también que nos acompañes. Muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, pues queremos hacerles una recomendación. Luz, terapias naturales. Luz Hernández es esteticista, es una persona que la verdad que le encanta la naturaleza. ¿Te está haciendo un tratamiento a ti, Teresa, o es Irene? Es Irene. Es Irene, o sea que cuando os digo que vayáis a hacer un reportaje, vais a estas cosas. Así nos relajamos. ¿Y qué le estaban haciendo a Irene? Pues creo que le estaban haciendo un tratamiento para quitarle las rojeces. Las rojeces de la piel, pero vamos, yo creo que se ha quedado dormida del gusto que está dando. Parece hidratación y bueno. Desde luego, porque Luz Hernández tiene tratamientos naturales, rejuvenecer sin necesidad de pasar por quirófano, Teresa e Irene son muy jóvenes, no necesitan esto. Pero tú también te has hecho un tratamiento, ¿no? Yo me hice uno además de caviar, María José. Bueno, aquí en Luz hemos estado todos. ¿Tú también? Todos. Yo también le hice un pilino. Bueno, pues vamos a tener que invitar también a Marta. De momento a ustedes les decimos que tratamientos de cara y cuerpo naturales. Hay un teléfono de información que es el 91-578-1965, 91-578-1965, para quitar las estrías también, reducir cicatrices, el acné. Y en definitiva, bueno, pues que en la calle Príncipe Vergara número 28, la primera consulta informativa y gratuita, 91-578-1965. Brevemente, Teresa, ¿con qué te quedas del programa de hoy? ¿Con qué me quedo? Pues María José, es que me tengo que quedar con todo, porque como hemos empezado hablando de lo importante que es un buen profesor, pues hemos entrevistado a uno, que ha sido Gonzalo Herradón, que nos ha hablado de los trastornos adictivos. También luego hemos descubierto que con pasión, con esfuerzo y sobre todo con un gran padrino como es Valentín Paredes, se consiguen todos los sueños, como ha sido el caso del grupo Gremio DC. Hemos escuchado una hermosa poesía de Santiago Alonso, que nos ha hablado de la necesidad. También hemos descubierto que viajar con Adrián González de Mundo Natural dispara la serotonina. Y, por supuesto, hemos visto y escuchado que las cosas se pueden decir más alto, pero no más claro, con la soprano Marta Pineda. Desde luego. Gracias, Marta, por estar con nosotros. A ti, Teresa, también. A ti, Antonio, hasta el próximo programa. Pues hasta el próximo, si tú lo dices, pues yo voy. Así será que bien. Y, bueno, pues la despedida es con una recomendación, que sean ustedes muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. Hasta pronto.